Gracias, presidente. Quiero sumarme esta noche a la declaración del 25 aniversario de la promulgación de la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas o Regionales, pensando como se dice en mi lengua materna, Batesan et Avesteguin, Nola Asmatu o Relaco Equin, porque en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales prohíbe toda discriminación e incluye expresamente, entre muchas otras, la ejercida por razón de lengua o pertenencia a una minoría nacional. Quienes no sufren esta discriminación piensan que ejercerla es un pecado venial, pero solo porque es habitual considerar que pecatu ariña norberac e guiña. Mientras al menos 50 millones de europeos sentimos que se están vulnerando nuestros derechos fundamentales, porque en la Unión nuestras lenguas maternas están proscritas. Esana erraz a guiña garraz. En Europa hay más naciones que Estados y más lenguas que las oficiales de los Estados miembros. Sin embargo, los hablantes de esta última no estamos protegidos por los tratados. La experiencia diaria lo demuestra. Un espacio de democracia y libertad nunca será tal si andía betílegues, txiquía veñ eres. Gracias.